Suzuki Ignis, el hatchback de conducción alta, tiene la posición de conducción de un SUV una distancia al suelo ligeramente más alta que la mayoría de los automóviles. Los cambios estéticos son mínimos y deberían enfatizar al aspecto de un SUV pequeño. Vale la pena mencionar los diseños de parachoques delantero y trasero ligeramente modificados y la parrilla del radiador ligeramente modificada. Puede que no parezca mucho a la primera vista, pero realmente ofrece un diseño renovado del modelo actual. El Suzuki Ignis tiene como objetivo atraer a los conductores que tienen un sentido de la aventura o que quieren inventar la percepción de poder escapar de la ciudad, incluso si están atrapados en un estancamiento con el resto de autos. En realidad es probable que la distancia al suelo adicional sea más útil para sortear un bache o un mordeo de concreto para intentar salirse de los caminos trillados. El motor suena sin problemas y funciona bien con la transmisión automática continuamente variable. En esencia, tiene una marcha, por lo que puede parecer que está acelerando demasiado o que el embrague se desliza cuando pisa el acelerador. Pero este es un comportamiento normal para este tipo de cajas de cambios. El Suzuki Ignis no es un coche de carreras. Retuvo los relojes en el tablero de 0 a 100 km por hora en tan solo 11 segundos. La comodidad de los baches es justa para la clase y para un automóvil tan pequeño. La suspensión alta y los neumáticos relativamente acolchados, en lugar de un caucho de rendimiento de perfil bajo, hacen un trabajo decente al lidiar con baches y baches en la carretera. La carrocería cuadrada significa que Suzuki ha maximizado el espacio interior. También se destaca entre la multitud. El Suzuki Ignis Serie 2 2021 es la primera actualización del automóvil desde que salió a la venta a principios de 2017. Las existencias limitadas comenzaron a llegar a las salas de exhibición antes que aumente el suministro en agosto de 2020. El Suzuki Ignis es uno de los coches más compactos a la venta. Sus dimensiones exteriores son las siguientes. Largo 3 metros con 70 centímetros. Un ancho de 1 metro con 65 centímetros. Una altura de 1 metro con 59 centímetros. Y una distancia entre ejes de 2 metros con 43 centímetros. Dentro de la cabina las cosas son familiares en términos de equipamiento, ubicación y ergonomía. Sin embargo, Suzuki ha ofrecido nuevas combinaciones de colores para el interior. Incluso el grupo de instrumentos se rediseñó. El sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil se ha actualizado y ahora muestra estadísticas y advertencias vitales relacionadas con la conducción. Sigue siendo compatible con E4 CarPlay y Android Auto. Además, ahora puede tener los asientos tapizados en gris o azul. El Lignis es un vehículo híbrido. Lo que da esta pequeña inyección de electricidad a la batería de iones de litio de 10 amperios. Son 3 caballos de potencia adicionales y 37 libras-pie de torque. El frenado regenerativo genera electricidad. Este sistema ISG está disponible en todos los niveles de equipamiento, incluida la base. Todo esto ayuda a un motor de 4 cilindros dual-head de 1.2 litros que es de aspiración natural. Produce 82 caballos de potencia y 79 libras-pie de torque. El consumo de combustible es de 70 kilómetros por galón. El precio del Nero Suzuki Inni 2021 es de 20.990 dólares.